María del Carmen Fernández Cázares, directora de Centros de Integración Juvenil AC, dio a conocer los riesgos que implica la posible legalización de la marihuana, porque solo se incrementaría su consumo y de otras drogas. Al presentar el libro Las Evidencias en Contra de la Legalización de la Marihuana, la experta precisó que la permisibilidad del uso de este producto impacta a la sociedad en su conjunto. Acompañada por la presidenta del DIF municipal y del patronato CIJ, María de los Ángeles Martínez Arnaut, y el presidente municipal Luis Ugartechea Begué, la psicóloga destacó que el 5.7% de la población ha probado alguna droga, de las cuales 5.000 son dependientes. Indicó que en México el consumo de la marihuana ha ido en incremento y la mayoría son jóvenes. De 1990 al 2002, la primera droga de consumo es la marihuana.